Hoy, entre otras cosas, estoy aquí para despedir algo que ha formado parte de este canal durante este 2016 Los chistes Son los últimos que voy a contar porque en el próximo vídeo este libro va a morir Una persona llega a un partido de fútbol cuando ya ha empezado Llega y pregunta Oye, ¿cómo van? Y le dicen 0 a 0 Pero, ¿quién anotó el primer 0? Es que son hijos de puta Es que no van a morir con dignidad Es que, hijo puta, hasta el último minuto Sospecho que mi mujer me engaña con un amigo ¿Por qué crees eso? Porque hace una hora que se metieron en el mar y aún no han salido Se habrán muerto, ¿no? Tío, que no lo quemes, que no es pa' tanto, coño Lee cualquier, lee cualquier chiste Léelo, léelo y dime tú si hace gracia esto Uno corto, mira Era tan blanco que cuando tomaba el sol se carbonizaba Eran tan bonitos sus dientes que se reían tan delatorios ¿En qué se parece una bruja? ¡Corre, corre, que se va! ¿En qué se parece una bruja y el suelo de un empleado? No sé, ¿en qué? ¡En que los dos se van volando! Dejadlo que arda Ya se me ha quitado la pena de golpe, dejadlo Tío, es como el anillo del señor de los anillos Esto es quien lo reviente, tío ¡Gracias! 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 Ya está Fue bonito mientras duró La verdad es que en este canal ese puto libro ha dado risas De lo malos que son los chistes Pues la verdad es que nos hemos reído a veces Pero hay que admitir que la cosa ya empezaba a cansar un poco Y no me iba a tirar otro año así ¡No, tío! ¡Qué asco! ¡Que me van a... ¡Me van a borrar el vídeo! ¡No, tío!